Nubes de Gras La cosa dura, ya más de dos semanas, los árboles ven a sus hojas caer Fruta, verdura, nada de nada, agua en botella, latas para comer Desde la explosión del rector no cantan ya los pájaros, cada día hace más y más calor La gente se ha, la suqueando dentro de sus casas, la calle en miedo y desolación Nubes de Gras, tras la ventana, que van dejando a la muerte caer, mierda de tormenta nuclear Son las facturas que ahora reclama la madre tierra por dejarse joder El progreso industrial evitando todos sus excesos, andando la tonta indignación La seguridad no existe, es una sucia mentira, descontrol y desinformación Ensayos, pruebas, socialización Un desierto, una isla, un túnel que... ¡Basta! Impotencia, desesperación El futuro, radioactividad... ¡Bien da! La tormenta de la sinrazón Un desierto, una isla, un túnel que... ¡Basta! La amenaza de la mutación El futuro es la destrucción ¡Basta! Carrera con fin El fin es morir Grítales no Grítales no Grítales no Grítales no De olubres de Gras, tras la ventana, que son el fruto de la estupidez